Hola amigos, les habla el Dr. Camilo Cruz y hoy me encuentro aquí en el centro de Bogotá, la capital colombiana. Y quiero hablarles de un tema del cual me preguntan con frecuencia y es la trampa del perfeccionismo. Muchas veces caemos en esta trampa de creer que si no hacemos las cosas perfectamente, entonces es mejor no hacerlas. Que si vale la pena hacer algo, vale la pena hacerlo bien o no hacerlo. Ahora, es importante entender que esforzarse por actuar con excelencia, por ser meticuloso y por querer hacer las cosas bien. Son siempre actitudes saludables, no hay nada de malo en ellas. La trampa del perfeccionismo no consiste en fijarse unos estándares elevados, sino en creer que cometer errores es inaceptable. Yo creo que el verdadero dicho debe ser, si vale la pena hacer algo, vale la pena hacerlo pobremente hasta que aprendamos a hacerlo bien, pero empezar a hacerlo ya mismo. De otra manera corremos el peligro de ser poco productivos debido a que estamos tan preocupados en ser perfectos que no nos queda tiempo para nada más. Terminamos derrochando nuestro tiempo y energía en detalles irrelevantes. Así que hoy quiero invitarte a que no permitas que la trampa del perfeccionismo tome control de tu vida. Comienza a actuar hoy mismo. En el camino vas a aprender cómo ir mejorando cada vez más cada una de tus acciones. Recuerda que un pobre plan puesto en marcha hoy es mucho mejor que un plan extraordinario que nunca pongas en marcha. Muchas personas quieren estar totalmente seguras que están comenzando su camino con el plan perfecto. Y el problema es que mientras más tratan de perfeccionar su plan de acción antes de empezar, más inconvenientes y dudas y problemas aparecen. Desde Bogotá, nos vemos en la cumbre del éxito.